Aquí estamos en la Nueva Avenida, en la estación de servicio Nueva Avenida. Este es el personaje que se encarga de la bomba de la estación de servicio acá en Nueva Avenida, que nos había dicho temprano que nos iban a surtir las placas 3 y 4, después de haber pasado dos días en la cola. Dos y tres días, porque hay personas que tienen más días acá. Se ha dormido aquí todo y entonces nos dicen que no hay combustible. Casualidad de la vida y del destino, llegó un coronel que pasó en el momento que se estaba cerrando la vía principal y entonces llegó el coronel y llamó, se paró y se dio cuenta de lo que estaba pasando y los puso a toditos a correr y a dar salto y ahorita sí están colocando los números para colocarnos combustible en este momento. ¿Qué les parece? O sea que si el pueblo no se alza, si no nos agarramos con ellos con la fuerza a pelear, entonces nos quedamos nosotros sin combustible después de pasar tres días aquí metidos. ¿Qué les parece? Eso es lo que hay. Bueno, aquí está el pueblo y aquí estamos todos. Así que le van a colocar combustible por este ángel que bajó del cielo, porque vamos a llamarlo así, y fue el que los puso a ellos a parir y a correr. Ahora sí hay combustible y ahora sí nos van a colocar a todos. ¿Qué les parece? Esta es la Venezuela que tenemos actualmente. Ahí vienen marcando los cargos. Aquí vienen. El coronel Berroterán fue que autorizó para que nos pusieran combustible. Ese fue el que llegó y dio la orden, que llamó, llamó al gobernador. ¿A qué más llamó? ¿Al gobernador? Al que está en el de PDVSA. Al de PDVSA. ¿Y a qué más? ¿A qué más por qué llamó? Bueno, aquí están la gente, pero todo el mundo está pendiente de sus carros para marcar. Entonces, estoy grabando esto para que se den cuenta de lo que está pasando. De la situación que estamos viviendo nosotros los venezolanos. ¿Ah? Ah, ok. Bueno, aquí están rodando los carros. Aquí se está haciendo el trabajo. Ok, aquí estamos. Si no los ponen a correr, no nos ponen combustible a nosotros hoy. ¿Qué más, abuelo? ¿Qué pasa? Ayer había gasolina para marcar.